Yo le pego algo más, decirte que vos rapes es capaz De un estilo que no se compara a lo que dice perra En esto viene una mina de la COPE, te destierra lo entendiste Y Sebasti, tengo placer en la COPE, tengo estilo y parece Mi flow siempre a vos se rompe, puede ser que rapes Y que seas un estilo propio, pero a quienes como vos la COPE Lo agobio y no me importa lo que digas, tu machismo de mierda Aguachines como vos, lo tengo siempre, goza la cuerda Puede hacer que te creas tanto, pero yo le corte la boca Y seguro soy un espanto, tanto se hace sentir, lo tengo un proyectil Dejo el cielo bien formado y parece que es un fusil En mi banca, siempre te resalta, decirle que mirá mi vida Será siempre intentando Manos arriba, vamos, vamos Comenzamos y ahora te maltrato Y nunca le erro, en esta batalla soy el que te entierro No duras nada, te moriste y ya caíste Y esta paliza dura lo que el órgano de un cerdo Entendés, porque acá ya te las descargo Encargatela hasta un poco que el camino es largo Bienvenida, se nota que te cabe Ya llegaste, me presento Hola, yo soy Hades Es el fin, ya te pervierte, te divierte Porque voy a saltarte pa' perderte Ahora vas en caída libre Tu rap es fácil de adivinar, como indirigible No tenés el fin de tos, no tires estructura Dura, porque esto acá, ya te satura Y se muere, sale acá la de can Te mato con lo que sale, la manzana de Adán Ahora la verdad es que te entierro y en esto yo no me quejo Decirme guacho es un tremendo error, yo no me quejo Porque la verdad tengo la versatilidad Te equivocaste, estás compitiendo contra el tremendo viejo 23 años de rima, acá en Tarima te fulmina Porque te escupo el trueno pa' retina Se ve, porque ya saco el flus Te hago caer el rayo del cielo al estilo del dios Zeus Dale, que esto te dinamita y te bonita Estás metida en el jardín del Edén Muchachita, esto suena bien Seguí con la peli de Miguel que te moriste Metida en tu jardín del Edén Mujer, no te hablo de machismo Otra estúpida que me viene a hablar de lo mismo Sé que eres bueno y malo, eso se nota Lo único que te falta es hablarme de la chota Y esto acá se termina de terminar Con vitamina pero con rima Eso Rir, del Himal No entendiste, man, amigo, volvió independiente De mi rachada y lejos, siempre yo estoy pendiente Decirte al huelci no te hace viola, te bajo los dientes No entendiste lo grita porque tengo respeto de mi gente No te vengas a ser fera de verdad, la muerte te espera No me importa, perra, seguramente estás a ser fera Decí que te tienes fera, entonces yo tengo un carajo para ser rapera Te volé a decirlo y seguramente no te voy a decir pa' ahora Ponerte a tu país, te volé a decirlo y solamente sé que con esto Porque nunca sobrevivís, yo vengo por esto, porque yo tengo pasión Y seguramente yo vivo de frita desde toda improvisación Porque estás sin mi vida, yo no busco saliva Seguramente vos tenés que fluir en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Uno! ¡Vas a abrir!